¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esto está resubido de Twitch. Antes de nada os lo digo, o sea, mientras que yo estoy grabando esto, la gente lo está viendo en directo en Twitch. Estaremos comentándola, pero bueno, vosotros solo veréis los fragmentos recortaditos más interesantes de este vídeo. FIFA 20, valoraciones, Real Sporting de Gijón. Voy a reaccionar, voy a verlas con vosotros, voy a analizarlas y bueno, daré mi punto de vista sobre lo que sale o no sale, ¿vale? Sobre las valoraciones y lo que me falta o lo que creo que, pues, sobra, ¿vale? Iremos por líneas, portero, defensa, medio y delanteros. Y bueno, pues evidentemente me gustaría que vosotros en la caja de comentarios, pues, opinaréis. Me dijeseis si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, si os falta algo o si creéis que hay alguno que esté sobrevalorado. Además, me encantaría que lo reventaréis a likes. Estamos entrando en FIFA 20, pues esto hay que reventarlo a likes, ¿de acuerdo? Así que nada, sin más dilación, empezamos por los porteros. Javi Benítez, portero titular del Sporting B, 62 de valoración, bueno, 64 de estirada, golpeo 58. Estos no vieron pegar a Javi un balón en la puta vida, porque si veis como la revienta igual flipáis. Reflejos 65, es el atributo más alto que le ponen, velocidad 42 y posicionamiento 61. Ahí estaría, ¿no? Javi Benítez. Dat cubanaso con tremendo culaso, 63 de media, ¿vale? También tiene ficha del Sporting B, pero es el que está de reserva de Mariñón en el Sporting A. 64 de estirada, 62 de atrapar el balón, 57 de golpeo, 64 de reflejos, 30 de velocidad y 62 de posicionamiento. O sea, según estos, el cubano va, no sé, arrastrándose, 30 de velocidad, amigo. La mantabla. Cuba, zurdo, 2 de pierna mala, metro 93 y, bueno, yo le pondría un punto más de sexy, ¿vale? Y evidentemente tenemos a Diego Mariño, portero titular. Permitidme el lujo de decir que creo que es uno de los mejores porteros de la categoría, ¿vale? De segunda división. Pero no llega ni a oro. O sea, creo que el año pasado era de oro y este año ni siquiera a oro llega nuestro querido Mariño. 74 de estirada, 72 de atrapar la pelota, 69 de golpeo, 77 de reflejos, 53 de velocidad y 72 de posicionamiento. Plata, único, pero no llega ni siquiera a oro. ¡Qué fail, FIFA! ¡Qué fail no ponerle un oro a Mariño! O sea, F en comentarios por esto porque realmente me parece dantesco. Muy mal. ¡Qué mal, qué mal que no sea oro Mariño, tío! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Empezamos con los defensas. Ni más ni menos. Alberto Espeso, el travieso, 60... ¡Uy! Espera, 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 espera que tenemos nueva suscripción. Con Angelito Pou, ojo, 6 meses de suscripción. Hermano, muchísimas gracias, loco. Muchísimas gracias. ¿Por dónde íbamos? Espeso, 62 de media, lateral izquierdo. Lo mejor, 74 de ritmo. Berto corre más, ¿vale? Corre más que 74 de aceleración y velocidad. Pero bueno, seguramente no le hayan visto jugar ni de coña, o sea, ni de coña. 33 de chute, bueno, vale, te lo compro, ¿vale? 53 de pase, hombre. Lo bueno que tiene es 63 de centros. Centra bastante bien, ¿eh? Pero que tengas lo que viene siendo un 58 de pase corto y un 45 de pase largo. Regate, 63, bueno, ¿vale? Le ponen buen equilibrio, buena agilidad, buenas reacciones, buen dribbling. Bueno, de defensa, 57. O sea, le ponen como muy malo. 22 de cabeza, en plan de no te llevas una de cabeza en la vida. Espeso. Intercepciones, 64. Entradas y tal, con 64 también. Y luego de físico. Fuerza, 30. Agresividad, 48. Resistencia, 60. O sea, en plan, en la mierdísima. 3 de pie malo. La derecha abierta la utiliza para apoyarse. Y le ponen 1 de filigranas. 1 de filigranas. Espeso. 1 de filigranas, tío. O sea, ni la bicicleta te hace, tío. Esos que se vieron en mi vídeo y como tiraba los caños y dijeron, tal, luego, crack. Alex Zalaya. Ojito, Alex ahí con foto. De hecho, se lesionó. Así que mucho ánimo desde aquí, Alex. Esperemos que te recuperes fuerte y pronto. Y tenemos, bueno, pues, 61 de ritmo. 29 de tiro. O sea, en plan de que no la levanta. 21 de tiros lejanos. 45 de pase. 47 de regate. 63 de defensa. 64 de físico. Vale, para ser central. Bueno, ahí está. 1 de regate. 2 de pie malo. Pelayo Suárez. 51 de ritmo. 63 de defensa. 68 de físico. Atributos de defensa central, ¿vale? Bueno, pues ya lo veis. O sea, 3 de pie malo. Bueno, si es que tampoco podemos pedir mucho porque es que estos ni los vieron jugar. No saben ni si corren o no. Por ejemplo, Pelayo y un pavo que corre bastante más que 51, creo yo. Pero bueno, claro. Carlos Cordero. Ficha de primer equipo. Aparece como lateral izquierdo. Aunque, según Torrecilla, es central. 72 de ritmo. Bueno, está bastante bien. Pase lateral izquierdo el Charlie. 62 y 63 de atributos defensivos. También tiene un buen pase corto. 63. 58 en centros. Agilidad 77. 74 de resistencia. Por lo menos no vomitará en el minuto 20. Y bueno, pie malo 3 y regate es 1. O sea, lo mismo. Lo ponen ahí en plan de, venga, para adelante crack. Marc Valiente. Defensa central. Entra en plata, ¿vale? Entra en plata. No está mal. Por lo menos tenemos ya aquí algún plata. 48 de ritmo. 33 de tiro. 58 de pase. 69 y 68 en defensa. O sea, el mejor atributo que tiene, según veo por aquí, la fuerza con 72. Correcto. Luego tiene algún 71 y tal. Pero bueno, bastante flojo Marc Valiente también. Yo creo que mínimo 70 de media le podrían haber puesto. Pero bueno. Damián Pérez, lateral izquierdo argentino. 69 de media. Bueno, bueno. Por lo menos aquí ya tiene foto y tal. Ya está la cosa mejorando. 79 de ritmo. 66 de defensa. 69 de regate. Tiene 79 en aceleración y en velocidad. Agilidad y balance. Lo que más tiene, ¿vale? Y luego salto y resistencia. Salto le ponen 88. ¿Por qué? Pues porque mide 1.70. Y justo esta jornada nos meten gol porque se la llevan de cabeza a él. Es todo maravilloso. 3 de pie malo, 2 de regate. Flojín, 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 Damián. Flojín. Unai Medina, lateral derecho. Platita, 77 de ritmo. Unai Medina, 84 de físico, ¿eh? Vale, le ponen un buen físico al menos. Le ponen ahí en plan potente, en plan tocho. No es lento. Tiene potencia de golpeo. 77. Luego en temas defensivos, pues 70 más o menos. Salto 91, regate 89. O sea, resistencia 89, fuerza 83. A ver, tampoco es que sea el mejor lateral de la historia, pero bueno. Algo es algo. Molinero. Molinero, Molinero. Aparece como lateral izquierdo. Left, back, ¿vale? Left, back ahí. Bueno, si esto no sé qué toque. Left, back. 70 de media, 74 de ritmo. Lo mejor que tiene es el salto con 82. También tiene una buena agilidad y un buen balance, 73. Y bueno, resistencia 79, agresividad. Bueno, lo clásico que te ponen aquí para inflar un poco la media. Muy flojo es lo que hay. 3 de pie malo. Muy flojo. Borja López. Chicos, 70 de media. No tiene siquiera la cara puesta aquí. 47 de ritmo. Me parece que es bastante más rápido de 47, pero bueno. Eso sí, le ponen 70 en defensa, 76 en físico. 64 de pase corto para sacar a la jugada y luego fuerza 85, salto 60, entradas 75 y 70. Bueno, 1,92. 3 de pie malo. El mejor defensa central del Sporting es Jean-Sylvan Vavann. 73 de media, 38 de ritmo, 82 de físico. Tenemos en cuenta que tiene de golpeo 85, ¿vale? La revienta con 85 de potencia porque sí, porque puede. Luego tiene estamina 82 y fuerza 88, salto 79 y las entradas una media de 72. Jean-Sylvan Vavann, ¿vale? La pasada. No tienen ni puta idea estos, hermano. Momento para los centrocampistas. Empezamos por Grajera, ¿vale? Centrocampista, 61 de media. Es del B, ¿vale? 62 de ritmo, 63 de físico, 62 de regate. Estos te los crean casi todos igual. Uno de regate, 3 de pie malo. Un poquitín así para que te cumpla medio mal en el centro del campo. Y para adelante, ¿vale? O sea, 59 de pase. Ya me dirás tú dónde va el problema con 59 de pase, de medio centro, pero bueno. Bertín, medio izquierda, ¿vale? 75 de ritmo, ¿vale? 75 de pace. No está mal, no está nada mal, teniendo en cuenta cómo hacen a los jugadores del Sporting. Dos de regate. O sea, sabe hacer una bicicleta, creo. Y luego, bueno, tiene un poco de regate. Agilidad, balance y tal. Pero, por ejemplo, finalización tiene 61. Potencia 61. Centro 61. Gallo Morilla, internacional. 63 de media, medio derecha. Suele jugar por la izquierda, pero aquí lo ponen medio derecha. 74 de ritmo, 66 de regate. Dos de pie malo, dos de regate. Malísimo lo ponen, lo ponen malísimo, tío. Pedro Díaz entra como plata, ¿vale? 58 de tiro. Hermano, es tipavo y pega el balón. Seguramente sea de los top 3 del Sporting pegando ya el balón. 58 de tiro. Estos no vieron a Pedro Díaz en la puta vida otra vez. Es que la gente aquí yo no sé en qué se basa. 66 de velocidad. 64 de potencia de tiro. De tiro lejano, 56. Si veis cómo la pega este pavo, flipáis. Free kick, 73. Bueno, vale, más o menos. Curva 72. Más o menos esto. Un poco lo intuyen, pero, coño, tío. Poní más potencia, joder. Y más long shot. Agilidad, 75. Balance, 63. Bueno, bueno. Salto, 41. Fuerza, 54. Bueno, dos de regate y tres de pie malo. Isma Cerro, ¿vale? 71 de ritmo le ponen. Para mí, poca velocidad. Bastante poca velocidad. 60 de tiro, 61 de pase, 67 de regate. 52 de agresividad, 52 de resistencia. 4 de pie malo. Ojo, 4 de pie malo. Igual es un pelín, un pelín, un pelín utilizable. Un pelín. Medio derecha. Bueno, un pelín utilizable igual. Álvaro Traver, chavales. Álvaro Traver. Tenemos a Alvarín. 73 de ritmo. 65 de tiro. 66 de pase. El atributo más alto que tiene, velocidad. 74. Junto con tiro de falta, 74. Y fuerza, 73. 3-3 de pie malo. ¡Pavlin Pérez! Pavlin Pérez. 60 de ritmo. 64 de tiro. 67 de pase. 65 de regate. 63 de físico. Y 52 de defensa, tío. Y teniendo todo, excepto uno por debajo de 67. ¿Cómo puede tener 67 de media? ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué le pusieron de cabezazo? Por ejemplo, 72 de cabeza. Penaltis 77. Siempre ponen penaltis a Pablo Pérez. Yo no sé por qué, porque no suele tirar penaltis, pero 77 de penaltis porque sí. Hernán Santana. 67 de media, lo mismo. 71 de físico. Lo más alto le ponen el físico. En plan de, sí, aguantas muy bien los partidos, crack. Pero de pase corto tiene 68, siendo medio centro. De regate y de agilidad y tal, bastante 60. El ritmo en la B. Bueno, no, Hernán. Horrible. 3 de pie malo. 4 de pie malo, Nachín. Bueno, está bien. 69 de media, Nacho Méndez. 70 de pase. 69 de regate. Bueno, por lo menos tiene 70 en pase, ¿vale? Tiene ahí un 71 en pase corto, un 71 en visión. El ritmo no está mal. No está mal para Nachín. Regate es bueno. 74 en balance. 73 en agilidad. Luis Salvador. 63 de ritmo. Sobre todo le ponen físico. Es que estaba clarísimo que le iban a poner físico. Salto, estamina, fuerza, agresividad, intercepciones. Control de balón 70 le ponen. Visión 70. Es lo que hay, Cris. A ver, Aitor García. Ojo. 84 de pace. 87 de velocidad. 80 de aceleración. Finalización 69. Potencia de tiro 77. La pega bastante bien. Hay que reconocer que le pega bastante fuerte a Aitor. Visión 67. Agilidad, balance, regate. Y luego sí, tema fuerza y demás lo ponen flojín. 3 de pie malo. 2 de regate. 2 de regate, tío. 2 de regate. Ni 3 de regate le ponen, tío. No me jodas. Ni 3 de regate, hombre, por favor. Charlie Carmona. 71 de media. 71 de media, Carmona, eh. Al oro. 67 de ritmo. 68. Le ponen 80 en penaltis para inflar el tiro. Vale, 80 en penaltis. 72 de tiro. 70 de tiros lejanos. Tiro libre 78. Centro 73. Efecto 79. Entradas, bueno, sí. Les entradas lo clavaron. 3 y 3, tío. Bueno, nada, Charlie. Ahí estás, platita, único. Manu García. Manu García, la misma media que Carmona, tío. Manu García, la misma media que Carmona. FIFA. O sea, F. F, F por el FIFA en esto, eh. Madre mía, tío. Aceleración 75. Velocidad 68. Potencia de tiro no la llega. Visión sí. Centros. Pasen corto 70, tío. Efecto 79. Agilidad y equilibrio, vale. Bastante tocho. Control de balón. Regate, compostura. Y luego resistencia. 4 de pie malo. 3 de regate, tío. 3 de regate, tío. Manu García, por Dios. Bueno, este por lo menos tenemos claro que va a mejorar, ¿vale? Tiene 21 años. Si lo pillamos en modo carrera y tal, va a mejorar bastante. Va a mejorar bastante. Y vamos con el mejor medio centro. Vamos con el mejor medio centro del Sporting. Javi Fuego. 38 de ritmo, tío. 38 de ritmo. Va con el freno manochado, el pobre Javi Fuego. Bueno, potencia 72. Tiro lejano 64, tío. Con lo bien que pega el balón. Visión 70. Tiro libre 62. Pase en corto 70. Agilidad bajísima. Balance bajísimo. Regate bajísimo. Compostura 86, ¿vale? Buenos atributos de recuperación de balón. Y luego agresividad. Y bueno, 60 de resistencia. 3 de pie malo y 1 de regate. Bueno, como defensor nos lo recomienda. Va, qué pena Javi Fuego, tío. 38 de ritmo, tío. Madre mía, tío. Madre mía. Pobre Javi Fuego, tío. Bueno, bueno. Esto no aparece Djurjevic, ¿eh? No aparece Djurjevic. No aparece Yuka, tío. Aparecen Álvaro Vázquez y Manzambi. No aparece Yuka, tío. No entiendo nada, tío. No aparece el puto Djurjevic, tío. La bola 8 dice que a llorar a la llorería. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, bola 8. Momento de los delanteros, chicos. Tengo que deciros que Djurjevic no aparece, al menos de momento, en la base de datos. Con lo cual no podemos saber sus atributos actuales. Podemos saber los de Álvaro y los de Neftali. Así que vamos con ellos. Neftali-Manzambi. Destaca el ritmo. 78 de ritmo. Físico y regate, ¿vale? 77 de aceleración. 78 de velocidad. 64 de finalización. 81 de agilidad. 82 de fuerza. 57 de resistencia. 2 de regate. Más bien flojín, ¿eh? El provee. Más bien flojín, pero bueno. Es lo que hay. El lobo Álvaro Vázquez. 73 de ritmo, ¿vale? 72-73. De disparo, bueno. 73 de finalización. 71 de potencia. Posicionamiento. Penaltis. De pase va un poco cojo. De regate también va un poco cojo. De defensa, bueno. Y luego de físico sí que tiene salto. Y fuerza. 2 de regate. Madre mía, tío. Estamos jodidos, ¿eh? Este pavo corre más de 73, joder. Y nada, pues hasta aquí las valoraciones en FIFA 20 del Real Sporting de Gijón. Me deja muy mal sabor de boca. O sea, nos empeoraron bastante el equipo. No tenemos ni un oro. Mariño siquiera no es oro. Lo veo muy, 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 muy mal. Pero es lo que hay. Nos tenemos que conformar con salir en el FIFA. Así que muchas gracias a Sports. Cracks de cracks. Me gustaría saber vuestras opiniones abajo en los comentarios, ¿vale? Sobre todo, quién es el que más os mola, quién es el que menos, a quién mejoraríais, a quién empeoraríais. Estrellas de regate, tenemos un equipo de zurdos, lo que queráis, ¿vale? Lo que sea, me lo dejáis abajo, caja de comentarios. Si eres nuevo, suscríbete. Se va a venir bastante FIFA 20. Y, bueno, pues evidentemente a todos los que estáis ahora mismo aquí en Twitch, seguimos dando un poquito más de caña. Si no me sigues en Twitch, sígueme, porque es donde hago los directos. Esto es improvisado 100%, ¿sabes? Así que sígueme y no te pierdes ninguno. ¡Chao!